Hace una encuesta preguntarle a la gente en la calle Dije que si ellos se atrevan a meterme en una piscina llena de H8 ¿Tu te metes en una piscina llena de H8? Es por que yo se que lo que es Esto es una sustancia y que se quema la piel No ¿Tu no te metes? Ni por Carolina te metes tú No ¿Ni por Carolina? Ni por Carolina Ni por Carolina No A ver si tu se vea algo ¿Eh? Este video esta grabado ¿Cuál video? Jajajajaja No lo voy a enseñar Carolina Jajaja 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 Convirense todo Convirense todo